pregúntele a mis vecinos a las 12 empieza el perro a darle hacia la puerta y mi abuela sale a darle comida al perro que le parece hermano si mi abuela atiende a ese perro como un ser humano cuanto más Dios que eres parte de el que te hizo, que te formó y que sabe que necesitas un milagro no te dará todo lo que necesitas aleluya dale un fuerte aplauso al rey de iglesia es que hay una unción poderosa aquí en este lugar aleluya y quiero salir corriendo hermano tú estás poderoso aquí escucha lo que te dice el Señor en esta mañana me mostrarás la senda de vida en tu presencia y plenitud de gozo delicias a tu diestra siempre la mesa es un lugar para disfrutar pero también la mesa es un lugar para comer espiritualmente para alimentarte con esa palabra de vida por eso es que nos ha alcanzado los retos porque lamentablemente estás desnutrido espiritualmente aquel que no tiene una buena alimentación en su espíritu no puede alcanzar un milagro no fue lo mismo que le pasó a Marta cuando el Señor le dijo Señor pero ya mi hermano murió hace cuatro días porque no llegaste no hombre provoca ya lleve y él le dijo Marta Marta quédate quieta chica bértale mano afanada y turbada quédate quieta chico no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios chica y cómo creo si no alimento mi espíritu y cómo puedo creer que mis hijos pueden estar aquí cuando muchos no están en el sitio donde tú quieres que estés solamente con una buena alimentación te vas a mantener creyendo que todo lo que está escrito en su palabra se cumplirá para tu vida aleluya oh gloria no sólo eso también había una silla en el sitio donde ella acostó su hijo muerto una silla no representa descanso representa reposo y eso es lo que yo hago en mi oficina reposo pongo una musiquita le digo Señor háblame por favor necesito una palabra necesito que me hables cómo hago esto cómo hago esto y cómo hago esto por favor estás viendo por qué fracasas y tienes errores cada día más porque todo lo haces con tu fuerza no reposas para escuchar la voz de Dios deje el afán manténgase quietecito más interesado que usted está Dios en bendecirle y en que su milagro se haga realidad cuantos dicen amén así también dice la Biblia me presentaré delante de ti y esperaré dice el Salmo 5 1 del 1 al 3 vamos a leerlo rapidito por favor Salmo 5 del 1 al 3 dice así dice así su palabra 5 del 1 al 3 dice escucha Jehová mis palabras considera mi gemir está atento a la voz de mi clamor Rey mío y Dios mío porque a ti oraré oh Jehová de mañana oirás mi voz y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré tranquilo ya yo tengo 18 años caminando aquí y ahora es que me falta ajá yo he esperado pero me he mantenido también al trote yo no me he detenido el enemigo me ha querido detener cuando he confiado en mis propias fuerzas pero me he mantenido y he esperado he descansado allí en esa silla y el Señor me ha dado respuesta a mi gemir a mi petición ¿cuántos dicen amén? no solo eso también en ese cuarto había una lámpara lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino lámpara es a mis pies el avisado del mar y se aparta no a mí me dijeron que no podía estar con este tipo de personas porque me iban a hacer daño comadre la quiero mucho y yo soy madrina de sus de sus hijos y son como mis hijos pero esto a mí no me conviene de repente usted no se lo va a decir así y ni le saque el cuerpo tampoco así pero hable con ella y más bien tráigala a la casa de Dios amén puede ser que esto sucediendo con el compadre también pero el compadre no es lámpara para alumbrar tu camino lo único que puede alumbrar tu camino es la santa palabra de Dios es la única que te puede llevar para alcanzar éxito es la única que puede hacer que haya una resurrección en tu vida escúchame iglesia el milagro se obtiene en esa cama esperando el milagro se obtiene allí en esa mesa buscando la voz de Dios en esa mesa y en esa silla sentado esperando respuesta reposando no solo eso también en su palabra ella es luz para nuestras vidas si usted no está bien alimentado lamentablemente siempre andará en tinieblas aleluya cuánto le dan un fuerte aplauso al señor por favor oh gloria gracias señor volvemos a segundo de reyes porque esto está bueno y se pone como dice mi abuela más mejor quedamos en el verso 22 dice así el verso 22 llamándole luego a su marido le dijo te ruego que envíes conmigo a uno de los criados y a una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese y ella dijo para que vas a verle hoy pues le dijo él no es luna nueva ni día de reposo y ella le respondió paz paz esta mujer fue muy sabia el esposo no sabía que el niño había muerto ella no se lo dijo por la siguiente razón me imagino que se le hubiera hecho y dice el hijo mío murió viste yo te dije y tú mandándole la serie de cuarto poniéndole ventilador y que hay acondicionado y que bese y que me cita de noche donde esté ese Dios pues o con eso te paga Dios cuando tú le sirves el enemigo ahí no vayas más para esa iglesia después que Dios te prospera dejas de venir a la iglesia eso si es grave eso es grave y me da dolor cuando veo la gente prosperada porque Dios no es malo él no te quita lo que te dio pero Satanás si es malo ese es maluquísimo y ten cuidado si él te quita lo que Dios te dio porque él si te lo puede quitar porque te fuiste desde su cobertura no hay seguro aleluya manténgase ella se cayó y él le dijo pero bueno porque tú vas a buscar porque no es Pascua no es día de celebración no es día de reposo ¿para qué lo vas a buscar? ¿para qué vas a presentar sacrificio al sitio donde está el apóstol? y él le dijo como toda buena mujer tranquilo papito que después de las 10 te doy lo que más te gusta y le mostró la pierna pelúa como la mía una mujer sabia ¿verdad? dele lo mejor a su esposo por favor dele lo mejor atiéndalo cuando usted atienda a su esposo y le dé lo mejor lo va a tener siempre allí en su casa aleluya no solo eso dice la Biblia así después hizo enalbardar el asma el asna y le dijo a su criado guía y anda y no me hagas detener en el camino sino cuando yo te dijere partió pues y vino el varón al varón de Dios al monte Carmelo y cuando el varón de Dios la vio de lejos le dijo a su criado mira ahí viene la zulianita la maracuchita digo la tsunamita yo voy a decir la maracuchita la tsunamita te ruego pues que vayas ahora corriendo a recibirle y le digas te va bien a ti le va bien a tu marido y a tu hijo y ella que le dijo paz esta versión dice bien estás viendo lo que es tener a tu hijo con esos cuatro ingredientes principales ver las cosas que no son como si fuesen esa era la fe de ella esa no era su situación alguien que no depende de otra persona o que depende de otra persona y no de Dios se tira ahí y le dice mi hijo ha muerto mi hijo ha muerto provoca y usted dice que no me lo diera y me lo diste y se me murió ahora estoy más peor chica como dijo la abuela del pastor hombre si o no estoy bien le dijo porque está en el sitio que necesito para mi milagro está bien porque está en el sitio donde yo te di para reposar escúchame iglesia Dios no se queda nunca con nada todo lo que tú traigas para este sitio Él te lo da diez veces más aleluya oye no sé cuántos están aquí yo no sé cuántos me están escuchando y ella le dijo bien luego que llegó donde estaba el varón porque estaba hablando era con Jesse y Jesse solamente era el sucesor o el guía allí no era el líder no era la voz de Dios o el asistente luego que llegó a donde estaba aquel varón de Dios en el monte se hació de sus pies a este sí porque este me va a entender Jesse no Jesse se le iba a los tapones y le metía al choro de vez en cuando vea la historia pero este hombre no se le tiró en sus pies y le dijo Dios mío hermano mi muchachito se me murió oye Dios mío guarda nuestros hijos padre estoy viendo la historia que me mente y me dan ganas de llorar y se acercó a Jesse para quitarle y el varón de Dios le dijo déjala déjala quieta porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado y ella dijo pedí yo hijo a mi señor llorando yo te pedí un hijo no solo eso dice la Biblia no te dije yo que no te burlaras de mí entonces dijo él a Jesse ciñe tu lomo Jesse vamos prepárate y toma mi báculo o mi bastón en tu mano y ve y si alguno te encontrare no lo saludes y si alguno te saludare no le respondas y pondrás ni báculo sobre el rostro del niño y dijo la madre del niño vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré dígale que está a su lado su milagro está a la puerta pero persista en su milagro siga creyendo en su milagro Dios no es hombre para mentir sigue creyendo que tu esposo regresa sigue creyendo que Dios te va a levantar sigue creyendo que el cáncer va a ser en tu vida para que Dios se glorifique sigue creyendo que aunque el sida lo agarraste por tu promiscuidad sexual Dios te va a bendecir y te va a sanar en el nombre de Jesús solamente creelo iglesia aleluya oye no sé cuántos están aquí oye no sé qué oye no sé qué